Hola, les quiero contar algo. En marzo de este año me tomé esta foto. Viajé a la ciudad de Nueva York. Estuve paseando en la segunda ciudad con más contagios de COVID de Estados Unidos en ese momento. Desafortunadamente, regresé contagiado de coronavirus. No lo supe, sino hasta dos meses después. Realmente creí que era un resfriado común, pero tenía que ser responsable. Entonces, por precaución y porque en el aeropuerto me lo pidieron, decidí aislarme en cuarentena. Además, mis síntomas eran débiles. Luego de tres meses ya recuperado, visité a mi abuelita en Santa Rosa, la señora que pueden ver en la imagen. Ella se puso un poco mal de salud, por lo que tuve que llevar la machala. Entramos a cinco clínicas diferentes para hacerle consultas y exámenes. En cada clínica me tocó comprar dos trajes de bioseguridad para poder entrar y cada traje costaba seis dólares en promedio. Y se preguntarán, ¿por qué cinco clínicas diferentes? Lo que resulta es que no sabíamos qué tenía mi abuela. Pasamos por un gastroenterólogo, un cardiólogo y dos médicos más. Hace poco más de un mes, estoy hablando de mediados de julio, a pesar de la seguridad y el cuidado que tuve cuando viajaba a Machala, me volví a infectar de coronavirus. Afortunadamente, mi abuela no se infectó. Esta vez tuve que ser hospitalizado por los fuertes síntomas que presenté. El primer test que me había hecho salió que ya había tenido el virus por los anticuerpos que presentaban en el examen. Pero como hay diferentes cepas de COVID, me volví a contagiar, o eso fue lo que me supieron explicar. Ya no podía llevar a mi abuela a las consultas y tampoco quería exponerla a más hospitales. Era muy complicado buscar los especialistas que necesitaba para que la atendieran, aunque sea por videollamada. Cuadrar horarios con los doctores también fue un problema. Entonces decidí no más hospitales, al menos no si no era estrictamente necesario. La aplicación salud que promueve el gobierno nacional no satisfacía mi necesidad de poderme contactar con los médicos, al menos por una sesión virtual. Y las personas que hablaba en las salas de clínicas presentaban ese mismo problema. Fue así que con mi compañero David pensamos en la telemedicina. De esto nació Telmed. Hola, Telmed te ofrece la posibilidad de gestionar de mejor forma la información proporcionada por pacientes y por médicos para la implementación de la telemedicina. ¿Quiénes pueden usar Telmed? Telmed lo pueden usar los médicos que estén debidamente y legalmente registrados como tal y lo puede usar cualquier usuario, en este caso registrándose como un paciente. ¿Qué ventajas tiene el usar Telmed? Telmed no está afiliada a ningún seguro ni a alguna institución pública o privada. Telmed puede ser utilizada, como lo mencionamos previamente, por cualquier médico que esté debidamente registrado y por cualquier usuario que se registre como paciente. No tiene ningún prerequisito para ser utilizado. Para el acceso a Telmed tenemos dos módulos, el módulo del paciente y el módulo del médico. El módulo del médico permitirá al usuario como tal tener las siguientes opciones. Registrar un consultorio, agendar sus citas, verificar sus citas o visualizar las citas y contactarse con otros médicos. La parte llamativa es el agendar las citas, ya que como médico podrás, según tu disponibilidad de tiempo, ir a acuerdo como sean tus recursos, agendar citas presenciales o citas virtuales. Una cita presencial requerirá que tú también registres un consultorio, mientras que una cita virtual no requerirá esto. Las citas virtuales las puedes hacer a través de una videollamada dentro de nuestra plataforma o también utilizando un software de terceros, mientras que como paciente las siguientes opciones son las que están visibles. Puedes buscar un médico para poder agendar la cita, puedes ingresar la información, puedes visualizar tu historial médico, tus recetas médicas y tus citas médicas previamente tomadas. La parte atractiva es la de agendar una cita con cualquier especialista de la salud que esté dentro de nuestra plataforma y también el ingreso de la información de valoraciones médicas previas de nuestros médicos internos o externos. Nuestro aplicativo es gratuito para el uso de los pacientes, solo deberán cancelar el valor de su consulta médica por tarjeta de crédito, débito o depósito bancario, mientras que para los médicos se le cobrará un porcentaje al método de pago que hayan ingresado a la plataforma, el cual podrá ser una tarjeta de crédito o una tarjeta de débito. Este método de pago es obligatorio de ingresar y es la manera en la que les vamos a cobrar. Solo se le cobrará cuando una cita haya sido agendada y verificada. Gracias.